Este es un corte informativo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. Si no tiene otro inconveniente, comenzamos. Protección civil activa alerta roja en Costa y Soconusco por lluvias torrenciales que podrían alcanzar los 300 milímetros. Las regiones Frailesca y Sierra se encuentran en alerta naranja por lluvias intensas. Ante el pronóstico, autoridades instalaron la sexta sesión extraordinaria de protección civil, donde el gobernador Manuel Velasco llamó a adoptar la cultura de la autoprotección. Amanece temblando en Chiapas. Sismológico Nacional registra sismo de 5.2 grados a 135 kilómetros de Ciudad Hidalgo. No hay reporte de daños. La UNAM y la Universidad de California vigilarán el comportamiento sísmico de la zona de Suchiate tras instalar un sensor que permitirá emitir alertas a la población. Comerciantes organizados del Centro de Tuxtla Gutiérrez realizarán actividades culturales, comerciales y deportivas en el fin de semana más patrio del mes. La Comisión Nacional Forestal invita a niñas y niños entre 6 y 9 años a pintar un árbol. Dentro del noveno concurso de dibujo infantil, los ganadores competirán en la etapa nacional. En Información Nacional, por salud, excarcelan a José Antonio Zorrilla, asesino intelectual del periodista Manuel Buendía. La Procuraduría del DF apelará a la decisión del juez. México se ubica en el sitio 16 del ranking de felicidad, según el reporte mundial 2013 de la ONU. Es tercero entre las naciones de América Latina. En Cultura, Tuxtla Gutiérrez, alzón de la Marimba. Hoy se cumplen 20 años de la fundación de uno de los parques más emblemáticos de la capital, el Parque Jardín de la Marimba. Y en los deportes, por primera vez en su historia, México consigue el campeonato FIBA América. Selección Nacional de Básquetbol vence 91-89 a su similar de Puerto Rico. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo. Lo invito para que continúe con nosotros y nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue un corte informativo.